¡Corazoncito! Y aprovechamos para grabar también para Briseño Producciones, así que cobramos hoy bolo doble, bolo doble, ¿ah? Como tiene que ser. De todas maneras, ya ojalá que nuestro gran amigo Cachaya venga con el almuerzo, hermano. De todas maneras, porque recién estamos arrancando la mañana y yo ya pienso, así igual que tú, mi amigo, tranquilito en el almuerzo. No, antes de eso, no se vayan a olvidar del desayuno, por favor, del desayuno, porque... De hecho, usted, usted... Usted que está en casita, algunos ya disfrutando de repente algo rápido, una sopita por ahí, una tortilla de verduras, por favor. O de repente su quinoa, ¿no? Algunos con su desayuno rápido ahí, con el tamalito, qué delicia. Y si es un tamalito celendino, mucho, pero mucho mejor, por favor, José Luis. Exactamente, un abrazo para toda la gran familia celendina. Realmente, los extraordinarios tamales, ahí está la provincia de Celendín. ¡Tamales! ¡Ay, ay, ay! Al toque, uno sale para comprar su tamalito. Un abrazo grande para todas las 13 provincias de Cajamarca. Realmente, como hemos dicho, este es un programa para ustedes, dedicado a toda la gran familia entera, que amanece realmente hoy sábado, ya para cerrar con broche de oro esta semana, de la mejor manera. Alegrarle su corazón a la gente que está yendo a trabajar en este horario, desearle que tenga un sábado realmente gigante, esplendoroso, muy bonito, y que, por supuesto, sea muy productivo el día de hoy. Como tiene que ser, y también agradecer a todas las personas que estuvieron el pasado domingo en las instalaciones del Centro Social y Restaurante Santo Tomás de Cutervo, disfrutando la buena música con José Luis Alvarado, con Walter Tambojar. Estuvo también el tranquilito ahí haciendo de las suyas, y ya vamos a pasar el detrás de cámaras, como siempre que obtiene Briceño Producciones Amigos y Amigas. Es un gran honor el poder decirles una vez más, señor, señora, por favor, pase la voz, pase la voz, pase el link también, hay que compartir la transmisión, porque estamos en vivo y en directo el día de hoy, sábado 2 de diciembre, qué rápido, José Luis. Exactamente, estamos en el último mes del año, 20 a 23, y bueno, realmente, esperando que estén cerrando con broche de oro, como hemos dicho, de repente por ahí habrás tenido también un año un poco complicado, pero no hay que perder las esperanzas, hay que arrancar también ya este año, prácticamente estamos a las puertas del ingreso de este 20, 24, y hay que hacerlo de la mejor manera. Recuerde que nosotros estamos para alegrarle su corazoncito, para desearle un feliz cumpleaños, y el día de hoy está. Claro. Y muchas bendiciones a toda la gran familia, para mis reinas del hogar, que están preparando el rico desayuno, activarse con esa programación de Briceño TV y sus invitados, mi padre. Para usted, mamita linda, por favor, ahí mueva, mueva, mueva la olla, que mueva la olla, por favor, como tiene que ser. Y lógicamente, como lo decía José Luis, queremos reiterar y felicitar a toda la persona que hoy están botando la casa por la ventana, y que también, quizás por cosas de la vida, están celebrando un aniversario más, una fecha especial, y ya venimos, ya volvemos con esos detalles de las festividades y de las grandes celebraciones que se van a llevar a cabo, no solamente en Lima, sino también a nivel nacional, para todas las ciudades que en este mes estarán de aniversario, van a tener el reporte y, lógicamente, el saludo de Briceño. ¡Producciones! Exactamente, Briceño, en los grandes acontecimientos, en los eventos que hacen historia, en los eventos que, por supuesto, brinda realmente garantías a cada una de las personas que acuden a estos grandes conciertos multitudinarios. Yo creo que, realmente, Briceño está... Ya no es Choca, ya el que está en Canal 4, ahora es Briceño que está en todas, hermano. Briceño está en todas, y, lógicamente, gracias a todos ustedes. Vamos a continuar con la parte musical. ¡Qué buenas canciones! ¡Qué buenos artistas! Eligen grabar, eligen firmar, eligen formar parte del trabajo profesional en torno a la calidad audiovisual de Briceño Producciones Amigos y Amigas. Vamos con ello, y luego retornamos ya con detalles de todos los eventos para que usted, señor, señora, tenga las mejores alternativas de diversión este fin de semana. Cuando vamos a la parte musical, aquí está tu programa, que, por supuesto, es el más favorito de todos los favoritos, Briceño TV y sus invitados. Bailando, bailando. Eso. Recuerdos y más recuerdos, los recuerdos de mi tierra.